Después de cambiar el cheque, me fui para una cantina para aventarme unos tragos Estaban unos mariachis, sin sombrero y con hueraches, tocando el mancharrasqueado Mientras de la barra estaba, una muchacha muy guapa que se me quedó mirando A las primeras de cambio, le dije cuanto me gustas, no me andes alborotando Me dijo yo no alboroto, y si te miro de veras, es porque tú me has gustado Le dije si eres sincera, y desde luego soltera, pa' pronto nos enredamos Esa noche fue parranda, pero parranda de veras, porque andaba enborotado Tomamos toda la noche, cantamos con el hueraches y también el hueraches rasqueado Otro día por en la mañana, cuando ya voy despertando, con una cruz espantosa A la orilla de mi cama, estaba la cantinera diciendo yo soy tu esposa Era un papel en la mano, con letras y puños firmados, en donde yo la aceptaba Aquí me tienen ahora, estoy todito amolado por calzas de una parrada